¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente de YouTube! Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy ¡No tomas gamer! Y vamos a jugar a Call of Duty Black Ops 2 Vamos a jugar a zombies, con suscriptores, con más gente Para que sea más emocionante, más vivo La última vez jugamos, pena creo recordar Así que esta vez vamos a jugar Transit Enciendo el micro ¿Se me oye? ¿Estoy vivo? ¡Vamos a poner Transit! Traer grupo Reconectando grupo partida pública Y ahora sí Green Run Estación Transit Esperando partidas Intentando unirse a 10 partidas No a 100, ni a 25, sino a 10 Intentando unirse a 7 partidas No a 14, ni a 19 3 2 1 ¡Empezamos! Ahí vamos Transit Estamos todos preparados Le damos Cambiando de host 12 veces más La partida está a punto de empezar desde antes de ayer 2 1 ¡Va! Dejadle like si queréis que me afeite porque me pica la orba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bim, bim, 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 bim! Pues de momento estamos aquí Unos Pakistaníes Edu y yo Hemisferio Norte Hemisferio Sur Hemisferio Hemisferal Hemisferuc Venga, va ¡Buah! Esta es la que me gusta a mí, ¿no? La del conductor Loco ese ¡Afecharé la oscuridad! ¡Ah, ja, ja! Esta es mi favorita ¡Mira, mira un zombi! ¡Muerto! ¡Je, je, je! Por pringao Sabéis cómo funciona bien, ¿no? Tenéis que ayudarme porque si no os juro que os voy a aniquilar la especie humana, ¿eh? ¿Viene alguien por ahí? ¿Viene alguien por allá? ¡Eh! ¡Que viene uno! ¿Por qué disparáis? ¿De dónde habéis sacado las armas? ¡Eh! ¡Un arma! ¡Toma! Horvato Flanders Tengo arma ¡Sí! ¡Muere! Te ayudo a reconstruir que yo también quiero dinero Dame mi dinero Dame mi dinero No me dejan No me dejan No me dejan Vale No vienen zombies por aquí No vienen zombies por allá ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¡Eh! ¡No me dejan conseguir dinero! ¡Son unos ladrones! ¿Qué pieza? ¿Qué pieza? ¡Eh! Aquí hay un maledín ¿Pero una pieza de qué? ¡Ah! ¡Que hay que construir algo! Primera noticia Por eso yo nunca salgo de aquí Supongo, ¿no? Zombies Apunto de palmarla Arroba Conmail.com ¡Muere! ¡Hostia! ¡Cómo la palman los cabrones! Están enfermos ¿Están enfermos a zombis? Pero avisado, hombre La gente sin micro Que avise Chique clean Chique clean Aquí todo el mundo Le está haciendo de oro Menos yo ¡Eh! Necesitas una fuente de energía Necesitas una fuente de energía Y ya se ha desaparecido del cosmos Pero ¿Cómo era la pieza esa? Yo la busco ¡Eh! Está explotando Ya está Ya tenemos energía Necesita más fuentes De no sé cuantos ¿Por dónde? Tengo dinero Pero la conspiración bancaria global Puede comprar Todos los zombis Que quiera ¿En acaso eso es justo? Yo tengo dinero 800 Esa puerta ¡Eh! ¡Que están entrando! ¡Estás acabado! Necesita que te reaniven Edu ¿Qué has hecho? Pero sal del fuego, hombre Abre ¿Abrimos la puerta esta entonces? ¡Abierta! Pero venid aquí, hombre Que ya he abierto la puerta ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡Un zombi robot! ¡Qué cabrón! Se las sabe todas este zombi, eh ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ja, ja! ¡Matarlo! Venid todos a matarle, va Hay que... Hay que cargárselo Yo conduzco ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Que yo conduzco! ¡Eh! ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso que has cogido, eh? ¿Qué brillaba? ¡Qué brillaba! ¡Un tocantito en mi retaguardia! ¡Ah, sí! Que es una especie de buffo que has cogido ¡Toma! ¡A palmarla! Hay que reconstruir barreras, eh No tengo dinero para un arma ¡Al final acabaremos teniendo pelea, cuchillo! ¡Hay que reconstruir! ¡No! ¡Para cerrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Había que estar! ¡A ver lo que sacáis! ¡Tú, zombi robot, haz algo! ¡Mira qué cara tiene, tío! ¡Wa! ¡Nos quiere matar a todos! ¡No! 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 ¡Me alegro de volver a verte! ¡Venga, va! ¡Zombi robot, haz algo! ¡Sí! ¡Los hemos perdido de vista! ¿Ahora qué? ¡Me cago en Satan! ¡Ya tengo el culo en llano, tío! ¡Yo sí! ¡Abierta! ¡Ahora qué! ¡No! ¡Ya verás que me saldrá otra vez! ¡Me saldrá otra vez el oso de peluche ese! ¡Ya verás! ¡No tengo dinero! ¡Es un mono! ¿Me lo das? ¡Vengo cercaos, inútiles! ¿Dónde están los zombis? Yo no los veo. Se han ido de vacaciones a marinador, ¿no? ¡Qué cabrones! ¡Zombis! Los oigo, pero no los veo. ¡Qué poco miedo dan estos zombis comparados a los de Zombie UV! ¿Dónde? Me había parecido un zombi y era un trozo de papel volando, tío. Aquí viene uno. ¡Muere! ¡Eh, cacán! ¡Se está muriendo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me estoy muriendo yo también! ¡Una calavera! ¿Qué es esa calavera? ¡Toma! ¡Se mueren de un balazo también! ¡No el apetito! ¡Doble puntuación! ¡Ni yo pueda hacer esto más! ¡A explotar! ¡Qué cabrones! ¡Se la sabían todas esas zombis, eh! ¡Morid! ¡Buah! ¡Cómo saltan ese zombi! ¡Ellos saltan coches y yo no! ¡Sí, ya tengo dinero! ¡Dadme mi arma! ¡Que no me salga! ¡Como me salga el oso dice otra vez! ¿Esa es la mía o la tuya? ¿De quién es esta tirada? ¡Ya verás! ¡Es que me va a tocar a mí! ¡Me va a tocar a mí! ¡No! ¡Otra vez el puto oso! ¡Joder! ¡Qué mala suerte tengo siempre! ¡A morir! ¡Malditos zombis! ¿Y el oso ese por qué sale, tío? ¡Oh! ¡Dios! ¡La palmamos! ¡Mata a ese zombi! ¡Mátalo! ¡No! ¡Fin del juego! ¡Hemos sobrevivido 6 rondas! ¡Voy a he quedado! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Tercero! ¿Qué? No, pero no sé, es por puntuación, que es por bajas Ah, bueno, pues por bajas primerísimo Don Tomás de Gamer ganando en algo, no me lo creo Y encima gano y ni me entero Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ya hemos jugado las dos partidas ¡Uf! Muchísimas gracias a todos por venir Ya tenemos que volver a quedar para grabar más cosas Aunque sea multijugador o lo que queráis Que ya hemos grabado hoy dos de zombis Así que nada ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Y gracias a todos ¡Adiós, Edu! Pues lo dicho Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Mi PSN es Don Tomás Gamer Por si me quieres agregar para jugar conmigo Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete o muere!